Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comenzaron hoy, que es mayo 8, perdón, mayo 9, hasta el sábado mayo 15. Antes de comenzar, feliz día de las madres a todas las mamás. Espero que la estén pasando bien, que estén descansando o haciendo lo que más les gusta, si es cuponear, cuponeando, ¿verdad? Con eso dicho, esta transacción no me salió exactamente como quería porque hice unas calculaciones mal, no era culpa del sistema, no era culpa de la cajera, era mi culpa. Así que eso se lo mencionaré al final del video, pero aparte de eso, buenísimas ofertas, muy buenas ofertas, bastante ofertas y se las quería compartir. Antes de comenzar, gracias por el apoyo al canal. Recuerden darle like a este video, compartan, suscríbanse y presionen la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Con eso dicho, vamos a comenzar. La primera oferta que les voy a mencionar son los cereales de Special K, de Kellogg's, que están a 2 por 5 dólares. Hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 que aplica, pero yo utilicé un cupón que imprimí en cupons.com esta mañana de 1 dólar en la compra de 2. El cupón digital también se redujo, así que ambos cupones se redujeron, haciendo precio final 3 dólares por las dos cajas o 1 dólar 50 cada uno, que es muy, muy bien. Pero esta compra la hice combinada porque también tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 8 breakfasts que aplicó. Así que la próxima compra que hice para alcanzar los 8 dólares fue este Gold Emblem Abound Organic Strawberry. Estos están a precio oferta a 2.79. Luego decidí agarrar este Gold Emblem Variety Pack Instant Oatmeal que está a 3.49. Y para culminar compré este Laura Bar específicamente el de Cherry Pine que está a 1 dólar 99. El total por estos 5 productos fue 13 dólares con 26 centavos. Como mencioné, el cupón digital de 1 dólar en la compra de 2 aplicó para el Kellogg's y luego yo di uno que imprimí. Hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 1 para el Laura Bar que aplicó. Y luego yo tenía un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 8 breakfasts que aplicó. Y luego yo tenía un cupón personalizado específicamente para este producto de 1 dólar 50 en la compra de 1 que aplicó. Así que luego de todos los cupones mencionados, mi total bajó a 6 dólares con 76 centavos por estos 6 productos que me parecen muy bien. Considerando que este cereal normalmente está a 5.29 en mi tienda y este es el cereal favorito de mi esposo. Así que pues nada mal por estos productos. La siguiente compra que hice son los productos de Chic y Bulldog que están que cuando gastas 25 dólares te regresan 10 dólares de Akshawax, límite de 1 por tarjeta. Lo que yo decidí agarrar fue uno de los Bulldog Blades que son los cartridges y luego decidí agarrar el refill del Chic que este son los Chic Hydro 3 que está a 14 dólares con 49 centavos. El total por ambos productos fue 24 dólares con 98 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 7 dólares en la compra de 1 específicamente para el Chic y luego tenía 2 cupones personalizados para el Bulldog. Uno de 5 dólares en la compra de Razor pero aplicó para esto y luego 1 específicamente para el refill. Ambos cupones aplicaron lo cual bajó el total a 8.98 pero por gastar más de 25 dólares recibí los 10 dólares de Akshawax haciendo ambos productos completamente gratis y una ganancia de 1 dólar con 2 centavos. Así que súper súper bien. La súper sencilla oferta de Hallmark nuevamente. La semana pasada yo tenía un cupón de 4 dólares en la compra de 8 Hallmark y esta semana me llegó otro pero decía Hallmark Cars 2.99 en adelante. Sin embargo, aplicó. Así que yo compré 4 de las bolsitas 49 centavos y 4 de los lazos. Uno que ya está hecho y otro de los lazos que todavía no están hechos que está a 1 dólar 29 cada uno. Así que el total por estos 8 productos fue 7 dólares con 12 centavos. Uno de los cupones se redujo a 3.12 así que pues me salieron completamente gratis. Así que aún si ustedes reciben un cupón que dice Hallmark Cards, escaneen y verifiquen a ver si está aplicando para otros productos de Hallmark. La siguiente oferta que hice fue la de los POIS. Estos están a precio de oferta a 5 dólares con 99 centavos. Hay un cupón digital de 3 dólares que está aplicando lo cual lo baja a 2.99 pero están en oferta que cuando compras uno te regresan 2 dólares de Action Box límite de uno por tarjeta. Así que luego del cupón digital y el Action Box sale a 99 centavos. Sin embargo, en iBota hay un reembolso de un dólar para este producto lo cual lo hace completamente gratis. Así que es súper sencilla la oferta utilizando el cupón digital y la aplicación de iBota para tenerlo completamente gratis. Y si no son partes de iBota, les invito a suscribirse con mi enlace que estará en la descripción si les interesa. La siguiente compra que hice fue de los Speed Sticks que están a precio de oferta a 2 por 5 dólares. Y aparte cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Action Box límite de uno por tarjeta. Yo decidí agarrar 2 de los Lady Speed Sticks. También están incluidas las de varón pero decidí agarrarlas de mujer. Así que 5 dólares. A mí me llegó un cupón personalizado de 2 dólares en la compra de 2 que aplicó. Lo cual lo bajó a 3 dólares. Pero por comprar 2 recibí los 2 dólares de Action Box haciendo el precio final 1 dólar por los 2 o 50 centavos cada uno. Que no me parece nada mal. Así que buenísimo ahí. Otra oferta que yo no vi en el circular pero de repente tal vez estaba. Ciertos desobrantes están a precio de oferta compra 1 y el segundo te sale a 50% de descuento. Y aparte cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Action Box. Yo decidí agarrar 2 de estos que son los suaves. En mi tienda estos están a 2.39 si no me equivoco. Así que por los 2 de ellos fue 3 dólares con 59 centavos. Yo no tenía ningún cupón digital o de papel o cupón personalizado. Así que eso fue lo que pagué. Pero recibí los 2 dólares de Action Box haciendo el precio final 1 dólar 59 por los 2. Que no me parece nada mal. Así que otra oferta de desodorante. Si ustedes tienen algún cupón personalizado de desodorante. Pueden considerar hacer esta oferta de los desodorantes de Suave. La siguiente oferta que hice fue de los Suave Shampoo o acondicionadores. Que están a precio de oferta a 2 por 8 dólares. Y cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Action Box. Límite de 1 por tarjeta. Yo decidí agarrar 2 de ellos por 8 dólares. Utilicé el cupón que salió en los inserts de 4 dólares en la compra de 2. Y aparte yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 2 que aplicó. Lo cual bajó el total a 1 dólar. Pero por comprar 2 recibí los 2 dólares de Action Box. Haciendo el precio final completamente gratis. Y una ganancia de 1 dólar. Así que súper súper oferta. Si tienen ese cupón personalizado. Y el cupón de papel. La siguiente oferta que hice no la hice bien. Porque pues me equivoqué. Pero de todos modos les voy a dar la oferta. De todos modos no me pareció mal como me quedo promovir ese salido gratis. Ciertos Alif. Los Alif de 100 unidades. O los Alif Liquid Jails de 40 unidades. Están que cuando compras 2 de ellos. Perdón. Cuando gastas 20 dólares. Te regresan 8 dólares de Action Box. Ambos están a precio regular a 11.99. Así que decidí agarrar 2 de ellos. Por un total de 23 dólares con 98 centavos. Yo tenía 2 cupones que salieron en los inserts. Que expiran el día de hoy. De 3 dólares en la compra de uno. Y aparte tenía un cupón personalizado de 4 dólares en la compra de 20. Para este producto para aliviar el dolor. Eso bajó mi total a 13.98. Pero por gastar 20 dólares. Recibí los 8 dólares de Action Box. Haciendo el precio final 2.99 por cada uno. Que no está nada mal en sí. Porque el precio regular son 12 dólares. Sin embargo. Yo tenía un cupón personalizado de 6 dólares en la compra de 2. Pero ese cupón era para las tabletas de 100 unidades o más. Así que si hubiese agarrado 2 de estas tabletas de 100 unidades. Hubiese pagado 7.98. Pero hubiese recibido los 8 dólares. Haciéndolos completamente gratis. Así que si ustedes tienen esos cupones. Asegúrense de agarrar 2 de las de 100 tabletas. Para que el cupón aplique y le salga completamente gratis. Así que esa fue mi culpa en mi totalidad. Así que ahí está. Y lo último que agarré fue estos Gold Emblem Sparkling Water. Que están a precio de oferta a 88 centavos. Yo tenía un cupón personalizado de 1 dólar en la compra de 2. Para Gold Emblem que aplicó. Lo cual lo bajó a 38 centavos por cada uno. Que no me parece nada mal. Considerando que el precio original es 1 dólar 9. Así que esta fue mi pequeña compra. Bueno. Mi compra que hice en CVS. Ahora yo también hice la compra de los Colgate. Sin embargo yo tenía un cupón personalizado de 4 en la compra de 16. Pero me calculé mal. Y había agarrado 15 dólares en productos. Así que no se me redujo. Pero si me dieron el extra box de 7 dólares. Que es por gastar 15. Así que esa fue mi culpa. Y este otro producto que compré. Que se me olvidó dar el cupón personalizado. Perdón. Se me olvidó dar el cupón de papel. Fue la oferta de Maybelline. Pero aparte de eso. Todo lo demás me salió bien. Así que esta compra me salió súper espectacular. Aparte de los problemas y ideas que yo causé. Por no dar los cupones correctos. Pero buenísima oferta. Yo espero que ustedes puedan hacer alguna de estas ofertas. Y déjenme y les muestro el recibo para que puedan ver los cupones que aplicaron. Sí. Fue una transacción bastante larga. Pero pueden ver todos los productos. Y aquí pueden ver los cupones que les mencioné que aplicaron. Y ahí está. Así que. Y los extra box que utilicé. Así que pueden ver todos los cupones allí. Así que buenísima. Buenísima oferta esta semana. Espero que este video les haya ayudado. Recuerden darle like. Suscríbanse si no se han suscrito. Y recuerden presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos. Y los veo en el próximo video. Bye.